Música Trataré de caminar buscando tu corazón Tal vez encuentre la luz que un día se me perdió Tan solo tengo que andar, la vida me llevará Música En silencio rezaré tu nombre para seguir Aunque nunca llegue a ver tus ojos puestos en mí Me gusta la soledad, con ella puedo volar Esa mujer que yo había visto en mis sueños Se besa con el misterio y perfuma la realidad Y desconoce el dolor Esa canción que lleva mis sentimientos Tal vez saniré en tu cielo O se haga olvido nomás El tiempo sabe de amor Y de esperar Música Donde nace tu mirar Tu lámpara de saber Donde tu imaginación Se enciende con el poder El mundo es la realidad La magia va a suceder Si florece en tu jardín La siembra de la ilusión Me hundiré hasta la raíz De tu vientre creador Por dentro yo escribiré Mi vida en tu corazón Esa mujer que yo había visto en mis sueños Se besa con el misterio Y perfuma la realidad Y desconoce el dolor Esa canción que lleva mis sentimientos Tal vez saniré en tu cielo O se haga olvido nomás El tiempo sabe de amor Y de esperar Y de esperar Y de esperar Ah, 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 ah